¡Aplausos! Es como si... Dijeran lo que quiere que diga el reportero. Dijeran lo que quiere que diga el reportero. Pero eso no es... No es una entrevista, claro. Es imponer la tesis del que pregunta para su propio beneficio. Es imponer la tesis del que pregunta para su propio beneficio. La mente fuerte domina al débil. Pues a lo mejor la mente débil... Me mete un guantazo y me quita los dientes. Me mete un guantazo y te quita los dientes. Vale, lo dejo. Por cierto, ¿sabes una cosa que mucha gente va a hacer hoy aprovechando que es puente? Claro. Ya sabes lo que dice el refrán. En día de puente, como te pille, es probable que te reviente. Te lo acabas de inventar, ¿no? Ese refrán. Sí, pero además así, sobre la marcha. Según sí, iba hablando. Pero no por ello es menos cierto. Muy bien. En fin, lo que la gente va a hacer hoy aprovechando que es puente... ¿La hipoteca? No ha ido esa palabra en su vida, la mujer. Vamos, pues ni que hubiese escuchado algo raro. Si todo el mundo sabe lo que es una hipoteca, ya lo dijo Pitagorín, la hipoteca al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es la hipotenusa eso. No, Ángel. Sí. La hipotenusa es cuando te compras una casa en Estados Unidos. Eso es la hipotenusa. Bueno, a los que les gustaría, conmigo. ¡Hola! ¡Hola, Pati! ¡Hola! ¡Hola, Pati! ¡Ay, qué bonita chaqueta! Que te tapa las rodillas y te tapa... ¡Qué bonita chaqueta! ¡Ay, Niki! ¿Y seguimos? ¡Ay, Niki! ¡Ay, Niki!